¿Cómo os quedaríais si os dijera que estos dos actores, que estos dos personajes, el Serbron y la Cersei, no podían ni verse? Es más, estuvieron durante las ocho temporadas que duró la serie Juego de Tronos intentando evitarse mutuamente a toda costa como fuera posible. Hay varias escenas durante toda la temporada en la que podían perfectamente haber como mínimo coincidido o haber tenido una conversación sobre asuntos relacionados con la familia o el reino. Recordemos que Serbron se convierte durante bastante tiempo en el compañero inseparable tanto de Tyrion como de Jaime Lannister, por lo que estaría más que justificada su presencia delante de la reina de los Siete Reinos. Esta circunstancia se podría haber dado por ejemplo cuando se reúnen para hablar y darle solución a la amenaza común que se cierne sobre ellos desde el norte con los Caminantes Blancos, el Rey de la Noche, etc. En el capítulo 7 de la séptima temporada. Pero justo cuando está a punto de darse el evento en el que Serbron podía haber hablado o dirigirse a la reina en ese momento en particular, le dice a Podrick de irse a tomar algo y dejar a los nobles que tomen sus propias decisiones como dando a entender que ellos dos no pintan nada ahí. En la octava temporada también se da una situación parecida cuando Serbron se reúne con el curandero que terminó convirtiendo la montaña en lo que es, y ahora Mano de la Reina para tratar temas relacionados con la eliminación de los hermanos de Cersei Lannister y la recompensa que obtendría por ello. Kyburn es un hombre muy inteligente y averiguó qué veneno usasteis para matar a Mircea. Pues ni siquiera en esas circunstancias llegan a compartir escena estos dos personajes, ni Serbron ni Cersei. Algo bastante extraño teniendo en cuenta que la reina no tiene ningún problema, tiene además el suficiente carácter como para hablar con quien haga falta o para tratar determinados temas, sobre todo si estos están relacionados con intereses familiares. Toda esta situación de intentar evitarse para coincidir siquiera en una misma escena, se debe a una relación sentimental que tuvieron estas dos personitas a principios de 2000, que no terminó digamos demasiado bien, en la que la ruptura además no fue muy amistosa tampoco. Enredieron Flynn, Serbron de Laguas Negras y Lina Headey, Cersei Lannister. El único momento donde llegaron a compartir escena fue en el primer capítulo de la tercera temporada, en la que Serbron tiene una pequeña discusión con los dos guardias que custodian la puerta de la habitación, en la que Cersei y su hermano Tyrion están reunidos. Cuando Serbron hace la demanda de querer entrar para ver a Tyrion, incluso pasando por encima de los guardias, si fuese necesario, justo en ese momento se abre la puerta y aparece Cersei Lannister. Este es el único de la serie en el que comparten escena, en la que ni hablan ni se dirigen siquiera la mirada. Un caso bastante curioso, el de estos dos tortolitos, que como decíamos empezaron una relación bastante años antes que comenzara la serie, en el 2011, y que parece ser que no terminó demasiado bien. Dicen las malas lenguas que durante el rodaje llegaron a reanudar la relación pasada, pero que ésta llegó a dejar las cosas incluso peor de lo que ya estaban. ¡Gracias!